Salamanca Hace 10 años que Salamanca fue elegida Ciudad Europea de la Cultura. ¿Qué recuerda usted de ese año? Pues yo recuerdo que vino mucha gente y nada más. Bueno, pues la ilusión que produjo en todos los salmantinos, en todas las instituciones, la colaboración de la gente en que eso tuviera la trascendencia mundial que tuvo y un impulso más para Salamanca que... de los que casi volvemos a estar necesitados a pesar de que todas las autoridades que ha habido entonces ahora, municipales y autonómicas y nacionales, han estado preocupadas. Pero bueno, en estos momentos precisamente que las cosas están como están, necesitaremos aún más ayuda para poder seguir adelante con estas empresas como es lo de la Universidad, el aniversario de la Universidad de 2018 y en fin, están todos apoyando esta situación. Especialmente las inauguraciones que hubo y los conciertos y actividades que se hicieron un poco por todos los sitios. Más o menos eso es lo que me provocó. Pues recuerdo aquel año las grandes exposiciones, muy buenas exposiciones, entre ya la de Rodén y sobre todo los grandes conciertos. Fue una gozada aquel año. Recuerdo que vimos a Van Morrison, a Plaza de Toros, a Manu Chao, no sé, cantidad, cantidad de grupos. Todos los días teníamos buenas exposiciones y conciertos, no sabías a qué. Además, un movimiento de gente, de turistas. Fue una gozada, una gozada de año. Un año muy alegre, muy bueno para la ciudad. Bueno, mucho movimiento y mucha actividad. Prácticamente yo creo que estuvo bastante bien animada la ciudad. Mucho turismo, mucho, bueno, de todo un poco. Yo nada, ya no me acuerdo. Ya no me doy cuenta de nada. Hombre, yo en esa época estaba trabajando fuera, pero sé que hubo muchos conciertos y muchas exposiciones y bueno, lo que le puedo decir es poco porque estaba fuera de Salamanca. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video